Bien, tema de hoy, tema de hoy, tema de hoy, se conectaron, ¿cuál es el tema de hoy? Electromagnetismo. Hemos hablado de electricidad y hemos hablado de magnetismo. Pero antes, 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 antes hablamos de otro concepto, antes hablamos de gravedad. Cuando hablamos de gravedad, aunque no es exactamente el tema del parámetro, no sería tema para física, para biólogos, estrictamente hablando, porque no tiene mayor relevancia más que como G minúscula, como la aceleración de gravedad. Dado que los organismos se ven sujetos a movimientos, cambios en el movimiento, edificamos en el movimiento, son aceleraciones, y esas aceleraciones, para darle un sentido que se ha comprendido por la gente, se ha tomado casi como un estándar a la gravedad. Hablamos de la aceleración de una persona en un vehículo, cuando se mueve, es decir, una aceleración de una G o de dos Gs, tres Gs, y eso puede tener o no efectos en su fisiología, en su salud, incluso, sobre todo en materia de grandes cambios de velocidad, grandes valores de aceleración, por ejemplo, en aviación, o en vehículos de alto rendimiento, o en naves espaciales. O cuando alguien se cae y se golpea, la forma en la que se evalúa el posible daño o efecto de una persona es midiendo las aceleraciones, los valores de aceleración igual a la de la gravedad G, que sufrió cuando recibió el vuelo. Pero aquí necesitamos recordar la gravedad como la definió Newton, como fuerza universal, F subíndice G, que ahora sabemos que, ¿cómo se mide? ¿Cómo se calcula? ¿De qué depende? De una constante, medida por Lord Kammertich, o el producto de las masas, entre el cuadrado de la distancia entre sus centros de masa, por eso estamos usando la R, el radio. Consideramos a los objetos como puntos, o como la vaca puede ser esférica y puede ser de fricción. No existen vacas esféricas y todas experimentan fricción. ¿Cómo es que Kammertich pudo calcular la constante que necesitaba Newton para poder determinar con precisión de esa actitud la fuerza entre dos masas, la fuerza atractiva entre dos masas? Dio en hace rato un video. O, aunque no lo hubieran visto, ¿cómo obtendrían G? ¿Conocen F, que es una fuerza? Podemos, podemos medir la fuerza entre dos masas, y esto podríamos hacerlo despejando G, ¿cómo queda? R al cuadrado, R al cuadrado, R minúscula al cuadrado, no, un R al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo han visto las raíces cúbicas? ¿Sí? ¿En qué plantas? Hay un video muy viejito, que se llama Madonna en el País de las Matemáticas, es un cortometráfico, ahí dibujan raíces cuadradas, no cúbicas, pero si cuadradas. Bien, vean, lo están viendo en cuenta en YouTube. Ok, entonces, sabemos que G sería igual a F, subíndice G, por R al cuadrado, entre, tenemos que entonces arreglar esto para que se vea bonito, sería F subíndice G, por R al cuadrado, entre, el producto de dos masas. Y así de fácil, fue que Lord Cavendish, Henry Cavendish, pudo determinar G. En el video dicen que midió el imperio británico, ¿cuál era británico? De esta manera, entonces, se puede, se pudo llegar a este valor, ¿cuál es? ¿Cuánto vale G? 6.7, 6.7, 6.7, por 10 a la menos 11, miren lo que midió Cavendish, un número muy pequeño, newtons, por metro cuadrado, entre, kilogramos cuadrados. Kilogramos por kilogramos, kilogramos cuadrados, las fuerzas son newtons, y la distancia, el radio, es una distancia en metros, al cuadrado. Bien, ok. Dime, te ayudo, ok, si va a ser el astigero, yo no soy tampoco, este, el señor Ruiz, de los Cuatro Fantásticos, soy el interno verde. Bueno, lamparita verde, diodo verde, LED, diodo emisor de luz, no, diodo reflector de luz. ok, ese es F, no, G, la constante universal, que va a ser la luz. Perdón, Bien, ya te estás desarmando. Ok, hablamos de electricidad, hemos visto sus efectos, y definimos la ecuación que nos permite medir la fuerza eléctrica, la electricidad es una fuerza, dado que pues capaz de llevar a cabo trabajos, mover cosas, cosas que tengan carga, materia que tenga carga. Bien, ¿cuál es la ecuación que nos permite calcular la fuerza eléctrica? La ecuación de Paulón. ¿Cuál es su forma? Cuando estoy en mi entrevista, les supongo que nos hablas. también depende de una constante, ya no es una constante eléctrica, la hemos escrito antes, por el producto de las cargas Q, entre el cuadrado de la distancia, fíjense lo interesante, tiene la misma forma la ecuación. Lo que varía es que la fuerza eléctrica no depende de la cantidad de materia, sino de la cantidad de cargas. Especifiquemos y para hacernos menos bolas, pongamos, M sub 1, dice 1, M sub 2, M1, M2, ahí me aporto eso. Para poner acá, dos cargas, carga 1, carga 2, tiene la misma forma, pero ¿cuál es la diferencia entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica? Bueno, hay dos diferencias, hasta ahorita. La primera, la fuerza gravitacional depende de las masas, de la cantidad de materia. La fuerza eléctrica depende de la cantidad de cargas, pero en cuanto al comportamiento de la fuerza, los efectos, ¿qué es lo que vemos? En la fuerza gravitacional siempre vemos que la gente cae. ¿Nunca hemos visto que alguien caiga hacia arriba? ¿Se tropieza y sale hacia la tierra? No, siempre es hacia el centro de la mayor masa, hacia el centro de la tierra. Quizás de ahí se inspiró Julio Verde para escribir esa novela. Y en cambio, la fuerza eléctrica, la fuerza gravitacional siempre es atractiva, siempre es de atracción. La fuerza eléctrica, puede ser repulsiva, es atractiva si las cargas son iguales, son repulsivas. Si las cargas son diferentes, ya no termino de hablar, espérame. Si las cargas son diferentes, se trata de una fuerza de atracción. Si las cargas son iguales, tendríamos entonces dos expresiones de la ecuación de Coulomb, que serían, de hecho serían tres, en el sentido estricto. Q más 1 por Q más 2 entre R cuadrado. Sea la segunda forma de expresarla. Y la tercera sería, en sentido estricto para que se entienda bien, F subíndice E igual a K subíndice E por Q menos 1 por Q menos 2 entre R cuadrado. Ojo, no debemos poner aquí más menos, en sentido estricto, porque se asumiría como que es suma-resta. Como escribimos en una, a veces en matemáticas, en alguna definición decimos que X es igual a más menos Y. Por ejemplo, voy a poner incluso con otro color. afuera. Sería el valor absoluto de X que es igual a más menos Y. O el valor positivo de Y es igual al valor absoluto de X y el valor negativo de Y es igual al valor absoluto. El valor absoluto de un número siempre es positivo. No importa si el número es positivo o negativo. de hecho tendría que ser en sentido estricto igual a Y. Aunque esto sea una igualdad más bonita, tendría que ponerlo. Es más, como definición, ¿qué es el número absoluto? ¿Qué es un número absoluto? Es el valor de cualquier número X, tanto positivo como negativo. por eso es que aquí estoy escribiendo tres veces la ecuación de Colón. En estos dos casos, en los segundos dos, aquí estamos hablando de una fuerza de repulsión. Mientras que esta es atracción. Bueno, no lo voy a poner, porque voy a ocupar ese espacio ¿para qué? La constante, la constante, la constante K subíndice E. ¿Cómo la determino? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la obtengo a través de qué experimento? tendría yo que despejar K sub E. K sub E tendría que ser sería F subíndice E por el cuadrado del radio. Para que se vea igual, acá le voy a poner un poquito de la multiplicación. De la multiplicación ahí está. ¿Bien? entre Q más y Q menos. Esto es la mejor manera de poder determinar la fuerza, la constante eléctrica, porque tal vez yo podría hacerlo conociendo la magnitud de la fuerza gravitacional. Dos masas que tengan carga, inicialmente una podría estar debajo de una sobre la otra, inicialmente la masa superior podría caer sobre la masa anterior, pero si pongo carga en ellas, puedo poner, quizá, levantar esta masa a través de una polea con otra masa que sea, implique que aquí esta masa está levantada por la masa que cuelga que estaría siendo traída por la fuerza de gravedad. o quizá hasta esta podría estar sujeta de alguna manera que estuviera cayendo y yo podría ponerle carga y aplicar la otra y medir la fuerza necesaria para poder medir cuánta carga necesito para levantar a la carga inferior o para evitar acercar esta cara que estaría aquí como tal vez una polea de hecho lo veo en el video son dos placas metálicas para poder cargarlas eléctricamente tal vez le pongo esta podría ser con carga negativa esta con cargas positivas cargas negativas y esta estaría tal vez sujeta a través de un agua a una polea estaría a otra polea de la cual cuelga digamos una masa de un kilogramo bien yo lo que hago es que le meto cargas a esta de modo que la placa sea atraída por la placa negativa positiva y entonces levante a la masa de un kilogramo ¿por qué un kilogramo? porque la puedo usar una de estas masas y de esa manera me manejo con fuerzas de un newton siempre es más fácil hacer una masa de un kilogramo cuánta carga tengo que poner a la placa para que ésta se levante y se queden pegadas las dos placas a través de la fuerza atractiva sería esta entonces a través de esta fuerza de atracción sería como se obtendría la constante eléctrica finalmente si se pudo determinar la constante eléctrica y cuál es su valor lo notaron por ahí o lo vio en algún lado ya antes me lo mencionaste ¿cuánto es? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado es decir el área de la placa ¿no? no entre coulombs al cuadrado no hay coulombs cuadrados nunca vi que coulombs tuviera falso coulombs al cuadrado porque es la cantidad carga por carga ahí está ¿bien? ya lo tenemos bien ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna aclaración? si has visto coulombs cuadrados por ahí si no todos coinciden ok mantenerse cuadrados correcto ¿qué sucede con la fuerza con el magnetismo? el magnetismo también es capaz de mover cosas por lo tanto también es una fuerza ya lo vimos vimos sus efectos que son atractivos y también repulsivos vamos a decir acá el magnetismo el magnetismo sería entonces una fuerza para que se pueda llamar fuerza magnética ¿y cuál es su forma? ¿de qué depende? de la del magnetismo que existe en algunos materiales vimos algunos materiales que presentan magnetismo los más comúnmente magnéticos que presentan magnetismo son los materiales férricos o ferrosos los que tienen hierro o hierro quizá magneto comía muchas aves pinacas y por eso tenían que llevar y era muy magnético o pey entonces también tenía que ser amigo de magneto y tenía que ser con muchas pinacas bueno entonces dependerá de los polos polo 1 polo 2 no leopoldos son dos polos y lo que vimos también es que la fuerza es más grande cuando la distancia es más pequeña por lo tanto también se comporta de manera inversa al cuadrado de la distancia la distancia al cuadrado considerando los polos como polos puntuales sin embargo otra diferencia del magnetismo respecto a la gravedad y respecto a la electricidad respecto a la fuerza gravitacional y a la fuerza eléctrica veamos hasta aquí parece la ecuación de la fuerza magnética se parece a la fuerza de gravedad se debe a dos cosas que interactúan la fuerza aumenta dependiendo de esas dos cosas interactúan pero disminuye en función del cuadrado de la distancia en función del cuadrado de la distancia entonces se parece a la fuerza gravitacional y se parece a la fuerza eléctrica se parece a la fuerza gravitacional en el sentido de que el efecto de esta fuerza como es atractiva o de atracción igual que la fuerza de gravedad es una fuerza atractiva atractiva alguien dirá si, si, me gusta mucho no, a veces no es ese tipo de atracción pero entonces se parece a la fuerza de gravedad también es atractiva si se parece a la fuerza eléctrica en la que también se tiene comportamiento de atracción entre cargas aquí se ve entre polos pero hasta aquí llegan las semejanzas con la fuerza gravitacional a quien se parece más en la fuerza magnética a la fuerza eléctrica ¿por qué? porque también vemos efectos repulsivos entonces deberíamos escribir la ecuación de fuerza magnética f subíndice m como escribimos la ecuación de fuerza eléctrica sería entonces proporcional a polos aquí se ve un polo que llamamos norte un polo sur p supraíndice n subíndice 1 por p supraíndice s subíndice 2 esa sería una fuerza magnética atractiva pero también podemos observar fuerzas magnéticas repulsivas si los polos son iguales ya sea polo padrino águila o sol sol y águila es un empate aquí sería un empate quedan empatados los polos acá se ve que hayan empatadas las cargas y a veces ni a patadas entonces la cual sería la otra forma en que debemos expresar la fuerza magnética en que se observa la fuerza magnética de repulsión sería el polo sub 1 por el polo sub 2 entre el cuadrado de la distancia que los separe también podemos observar que la el magnetismo se expresa alrededor del polo magnético si ponemos un imán lo ponemos imagínense que es un imán lo ponemos sobre un papel hagan el experimento en casa esto si háganlo en casa toman un imán lo ponen sobre un papel y le espolvorean limadura de hierro y que se va a ver que el hierro la limadura de hierro se esparciría alrededor en forma radial al polo que está sobre el papel si invierten el imán y lo ponen va a suceder lo mismo va a tener va a verse de manera radial ¿correcto? y hasta aquí vemos que hay semejanzas entre la fuerza eléctrica como opresión y la fuerza magnética como repulsión también hay repulsión pero es hasta aquí donde las dos fuerzas se parecen hay otra diferencia hay una diferencia entre ellas ¿cuál es? hay dos diferencias la primera la fuerza eléctrica depende de cargas la fuerza magnética depende de polos no de cargas si yo acerco dos pilas no voy a a un metal no voy a a un alimador de hierro no voy a ver que se le pegue la intenten tomar una pila acérquenlo a la alimadora de hierro y van a ver que no se le va a pegar el hierro al en ninguno de los dos polos sea al cátodo o al anodo de una pila no no hay una fuerza atractiva ahí como la fuerza magnética es específicamente de lo que llamamos imanes o magnetos que se caracterizan por tener principalmente hierro aunque hay otros metales que también se comportan como el hierro en cuanto a los efectos magnéticos que nos estamos describiendo hay otra diferencia una depende de los cargas otra depende de los polos ¿cuál es la otra diferencia? que si yo coloco mi imán así y le espolvoreo la alimadora de hierro ¿qué pasó? ¿cómo se distribuye la alimadora de hierro? si se coloca el imán así digamos polo norte polo sur la limadura de hierro va a tener esta forma esta distribución en otras palabras ah y vimos el experimento le hicimos el pequeño experimento si corto yo el imán este lo corto a la mitad que fue una experiencia que hicimos en una clase anterior ¿qué sucede? se mantienen dos polos en cada fragmento de imán y si le espolvoreo a cada uno cada uno va a mostrar esta distribución la misma distribución por supuesto por posicionar el tamaño físico del imán de la limadura de hierro por más que corte yo el imán a pedazos más pequeños siempre voy a ver el mismo efecto dos polos en un solo material magnético mientras que las cargas eléctricas se pueden comportar como monopolos digamos como partículas con carga eléctrica positiva o con carga eléctrica negativa única puedo tener yo un cátodo separado de un ánodo nunca puedo tener un polo norte separado de un polo siempre vienen de a pares como los antiguos pingüinos vaineras siempre vienen dos en cada bolsita venían dos polos en cada bolsita aprovechen que hay oferta no siempre dan dos por uno aunque son diferentes sería como si fuera un pingüino de chocolate y otro de vainilla aquí son polo norte y un polo sur esta es una diferencia entre la electricidad y el magnetismo pero vimos otro efecto de la electricidad cuando estas cargas eléctricas se mueven por un conductor el viejo experimento de Arsted cuando acercó un cable a través del cual se movían cargas eléctricas a la aguja de una brújula ¿y qué fue lo que se observó? que la brújula se mueve la aguja de la brújula se mueve como si el cable conductor se comportara como un material magnético entonces vimos que la electricidad puede producir magnetismo bien hasta aquí esta es la parte histórica la parte matemática ¿qué me falta aquí para poder determinar la igualdad de la fuerza con la magnitud de los polos? porque hasta ahí es una proporcionalidad ¿qué me falta? una constante ¿cómo la llamaríamos? la constante magnética la K subíndice M no confundir con la constante de M-K-L en su cinética en simática es otra K-M ¿cómo la podrían determinar? alguien diría despejemos K-M sería igual a F-M F subíndice M F subíndice M por R cuadrada otra vez R al cuadrado que la R no es cuadrada hay que hacer la curvita no es cuadrada entre el producto de los polos pero no se puede hacer así en el video les mostraba cómo se hizo históricamente cómo se hizo cómo se vivió aprovechando el efecto de inducción magnética por causa eléctrica las corrientes eléctricas generan polos magnéticos esto se puede obtener la constante magnética se puede obtener midiendo no la magnitud de polos sino midiendo corrientes eléctricas arriba sí me queda la fuerza magnética la distancia que separa las dos cosas que se van a traer creo que esas dos cosas que se van a traer van a ser dos conductores corriente eléctrica lo que sí necesitamos es que para que haya fuerza de atracción cómo tendría que ser la corriente eléctrica en esos dos conductores algo que se observa si uno acerca el cable a la aguja de la brújula es que si yo tengo el cátodo y tengo el ánodo y aquí tengo el conductor hacia dónde va a correr la corriente eléctrica a través de su izquierda a su derecha dibujémoslo otra vez dibujémoslo otra vez el espectáculo tengo aquí un cátodo y tengo aquí un ánodo hacia dónde es la corriente la corriente es de izquierda a derecha del cátodo al ánodo es el cable conductor ¿qué sucede si yo pongo ahora el cátodo de este lado y el ánodo de este lado y pongo el cable conductor que la corriente va a darse en el sentido apuesto de derecha a izquierda bueno si uno acerca la aguja de la brújula a estos dos cables va a haber uno que se mueve en sentido distinto dependiendo del cable en el cual está corriendo la corriente en un sentido o en el otro hay una relación entre la dirección de la corriente eléctrica y el campo magnético que se genera en un caso el campo magnético tendría vamos a decir norte-sur y en el otro caso el campo magnético estaría sur-norte invertidos y entonces los imanes se pueden unir en lugar de repelerse si esto sucede va a haber entonces una fuerza de atracción entre ambos cables conductores que es lo que se observa en el video que vieron hace un momento se hace pasar una corriente en un sentido sobre un conductor otra corriente la han dicho la misma corriente en el sentido opuesto en el otro conductor y entonces los dos conductores se van a unir magnéticamente por los campos magnéticos por cierto hay una manera de saber cuál es la orientación del campo magnético que pasa a través de un conductor es una regla empírica es decir de la experiencia alguien se dio cuenta y dijo oh que caray que interesante hay que señalar hacia dónde corre la corriente hacia dónde corre la corriente hacia 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 como se dice la de abajo hacia allá hacia allá hacia hacia su izquierda lo estoy inicialmente lo hizo con mano derecha y no con mano izquierda porque casualmente cuando la corriente corre hacia donde señala el pulgar de la mano derecha digamos de mí hacia ustedes yo soy el cátodo y allá está el ánodo la corriente va a correr hacia hacia frente de mí desde mí hacia el otro extremo y el campo magnético va a tener la dirección que señalan mis dedos de el índice al meñique este sería el sentido del campo magnético diríamos que si aquí hubiera un reloj es más aquí está el reloj eso ya parece clase de yoga aquí está el reloj hacia donde se mueve digamos el campo magnético cuando la corriente corre desde mí hacia el otro lado del salón respecto a las agujas del ojo en sentido opuesto al movimiento de la necesidad del reloj si en cambio la corriente ahora va en sentido opuesto tendría yo que cambiar el sentido de la mano derecha quiere decir que si yo lo hago tendría que hacerlo de esta manera todo es con la mano derecha no es discriminación hacia los otros es algo empírico así se encontró no se ha encontrado lo opuesto la corriente ahora va ahora el cátodo está en el otro lado del salón y el ánodo está en este pizarro la corriente corre del cátodo al ánodo la corriente eléctrica ahora ¿qué forma tiene el campo magnético? el mismo del movimiento de las manecillas del reloj de esa manera puedo yo interpretar la forma que tiene el campo magnético y por lo tanto si van a ser atractivas las fuerzas o repulsivas las fuerzas magnéticas pero es en cuanto a la ¿cómo se genera un campo magnético alrededor de un conductor? bueno por eso es que lo pido por las corrientes eléctricas y entonces ¿cómo funcionan los juegos de Six Flags por medio de repulsiones? bueno de acción y repulsiones si se usan impulsores para los juegos en los parques esos temáticos en los parques de diversión donde hay juegos mecánicos donde a uno lo aceleran de manera lineal si es en la rueda de la fortuna es muy abrupto está nada más ahí en movimiento circular uniforme y no pasa nada hay otro que es un poco más divertido que es movimiento circular uniforme pero a una velocidad angular mayor y ¿qué sucede? se quedan pegados en la pared fuerza no es fuerza de gravedad es fuerza centrífuga que se ha hipotetizado que se podría usar como una fuerza una forma de generar gravedad artificial en aguas espaciales vean Start 3 o vean 2.1 etc. ahí hay pequeños detalles en los cuales se podría entender si es factible o no cuando se entienden cómo se comportan estas fuerzas incluso cómo se comporta la aceleración en el movimiento circular y cómo es la aceleración dependiendo de la velocidad angular depende de la distancia al radio quiere decir que en una cosa de esas que rueda si yo estoy parado en la superficie de la rueda mi cabeza apunta hacia el eje de la rueda la aceleración de mis pies y mi cabeza no es la misma la velocidad angular si es la misma pero la distancia que recorre la velocidad cartesiana es distinta mis pies están más acelerados que mi cabeza y eso provoca es la parte divertida de los juegos de diversión van ahí a sufrir ¿qué pasa los polos de la tierra que te llevan? sería una tragedia y eso puede suceder luego hablamos de eso porque la el hecho de que se genere magnetismo bueno más bien de que exista magnetismo en la tierra de que las brúferas funcionen sugiere que hay un material magnético en algún lugar en la tierra los estudios geofísicos han sugerido que el interior de la tierra debe estar formado por un material muy denso probablemente metálico y los metales que mejor explican ese fenómeno son el hierro y el níquel además se encontraba en los meteoritos meteoritos de hierro y de níquel y con ese material se formó la tierra Venus todos los planetas y es más denso que el carbono que el silicio y entonces quizá esté en el centro un núcleo metálico de la tierra si ese núcleo metálico es rico en hierro y la presión genera aumento en la temperatura el hierro puede estar fundido puede ser un fluido y el hierro entonces está en movimiento que se generan cargas eléctricas cargas eléctricas si el hierro está en movimiento entonces está generando una corriente eléctrica y las corrientes eléctricas generan magnetismo quizá esa es la causa del magnetismo terrestre ¿es posible invertir esas cargas? ese fluido está en movimiento a lo largo de miles de millones de años y la tierra tiene el cuerpo de la tierra tiene en su cuerpo tiene dos movimientos uno es el de la rotación alrededor del eje no dije en su propio cuerpo porque el otro es alrededor de la tierra es el movimiento de la rotación ese no influye tanto en este fenómeno del magnetismo terrestre lo que pasa es que te vuelven a cortar a la 1.20 porque a esta hora tengo que ir a la Juega Cali a una presentación de PDI bien rápidamente entonces el otro movimiento es como un trompo que rueda la tierra pero que les pasa a los trompos antes de detenerse siguen rotando pero empiezan a bambolearse la tierra se bambolea el eje de la tierra no solamente rota alrededor del eje de la tierra sino que también presenta ese movimiento de bamboleo que da lugar al fenómeno astronómico de la precesión revisen qué es la precesión entonces esos dos movimientos en particular trabajan que el fluido pueda estarse moviendo de manera un tanto rara y eso puede provocar que las corrientes y por lo tanto los campos magnéticos varíen pero varían a lo largo de miles de años o decenas de miles de años bien entonces eso puede provocar que la posición de los polos de la tierra cambie y de hecho los polos magnéticos de la tierra no coinciden con los polos del eje de rotación están desviados por eso cuando navegan con brújula tengan cuidado porque pueden terminar en otro lugar hay que navegar no con materia de tarugo sino considerando la brújula y el eje de rotación coincide ahorita con la estrella polar que es la última estrella de la cola de la osa menor entonces por eso necesitan poder navegar por medio de la navegación estelar si no se van a perder y eso van a perder perdidos no es bueno ok rápidamente entonces medimos la corriente y entonces en lugar de usar F por R cuadrada entre P por P en lugar de usar esta usamos esta que la corriente es en Coulomb entre segundo y eso nos da una constante una constante magnética de ¿cuál es el valor de la constante magnética? 1 por 10 a la menos 7 Deutons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado Coulomb al cuadrado ok está muy bien ¿qué pasa? pero encontramos que hay una relación entre la felicidad y el magnetismo ¿qué sucede si buscamos esa relación usando las constantes eléctrica y magnética? ¿qué? a ver veamos nos queda 9 por 10 a la 9 entre 1 por 10 a la menos 7 ¿qué? newtons metro cuadrado entre Coulomb cuadrado entre newtons ¿qué? perdón perdón aquí me equivoqué son segundos sí porque estaba diciendo que es la corriente es coulomb entre segundo entonces me quedan segundos al cuadrado ¿sí? segundos al cuadrado entre coulomb al cuadrado newtons entre newtons es igual a 1 coulomb cuadrado entre coulomb al cuadrado es igual a 1 y esto da entonces 9 por 10 menos 10 a la 9 entre 10 a la menos 7 es como 10 a la 9 por 10 a la 7 ¿sí? paso este para arriba se suman las potencias y entonces queda a la 16 metros cuadrados entre segundos al cuadrado si a esto si a 9 por 10 a la 16 metros al cuadrado entre segundos al cuadrado le obtengo la raíz me da ¿cuánto? 3 por 10 a la 8 metros entre segundo esta cantidad normalmente no la vemos como metros entre segundos en los minutos la vemos como 3 por 10 a la 5 kilómetros entre segundo es lo mismo de 300 mil kilómetros kilómetros entre segundo y esto es igual a c la velocidad de la luz entonces a esta conclusión llegó James Merck Maxwell y otros físicos por lo que concluyeron que la electricidad y el magnetismo si están relacionadas y son causa de un fenómeno la luz del interna ver y entonces es un solo fenómeno esto es la razón de que exista el electro magnetismo y además se habían encontrado previamente otros colores de luz invisibles al ojo humano por ejemplo un astrónomo músico físico filósofo nacido en lo que ahora es Alemania cuando formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña decidió irse a vivir a la Gran Bretaña se llamaba William Herschel por eso el apellido es alemán descubrió midiendo temperaturas que existía una luz donde no veía en nada junto al rojo que se producía al pasar la luz a través de un prisma repitiendo el experimento de Newton repitiendo el experimento de Newton de ver la descomposición de la luz blanca en los seis colores de la luz rojo anaranjado amarillo verde azul y violeta el color trató de medir la temperatura de cada color de luz puso entonces termómetros en cada uno de los colores de luz a donde llegaba cada uno de los colores que salía de un prisma y para usar como control y ver la diferencia con la temperatura ambiental en su estudio puso un termómetro al lado derecho del rojo donde veía que no llegaba luz cuando anotó las temperaturas cuando vio las temperaturas para anotarlas en su libreta vio que el termómetro que tenía la temperatura más alta era el que estaba no iluminado a la derecha del rojo estaba más caliente que el que estaba en el rojo que el que estaba en el amarillo que el que estaba en el violeta algo calentó el termómetro una luz invisible que estaba por debajo del rojo le llamó infra rojo ojo con dos R si no diría infrarrojo años después también se descubrió más luz más allá de violeta como le llamamos ultravioleta es invisible a los ojos humanos pero la la detectan la ven aves e insectos el infrarrojo por ejemplo no lo vemos pero si lo sentimos ya te vi cualquier cuerpo caliente emite infrarrojo hay reptiles que ven infrarrojo pero no es con los ojos es con la lengua son técnicamente sencillos de hecho el tacto el tacto sería un sensor infrarrojo cuando sentimos algo caliente el ultravioleta si lo ven por medio de los ojos algunas aves y muchos insectos de hecho cuando entendemos cómo funciona para entender cómo funciona la visión necesitamos entender qué es la luz qué es la luz una combinación de electricidad y magnetismo que además ya vimos que se comporta como si fueran ondas son ondas con propiedades eléctricas y magnéticas y ondas electromagnéticas eso es la luz la veamos o no la veamos y hay más colores de luz que no vemos que usamos para radiocomunicación las ondas de radio también son ondas electromagnéticas de menor frecuencia que el infrarrojo todavía está allá por debajo del infrarrojo están las ondas las ondas de radio las microondas y las ondas de radio más allá también hay más luz que tampoco vemos es la radiación que se conoce como radiación alfa beta gamma y los rayos cósmicos la diferencia entre cada una de ellas es como en cualquier fenómeno duratorio es la energía que depende ya vimos de la longitud de la onda o la frecuencia de esas ondas y eso es finalmente lo que nos permite entender la teoría electromagnética o la relación entre la electricidad y el magnetismo ¿por qué vemos planteamos la pregunta cuando hablamos de luz? parece que por fin vamos a poder contestarla la próxima clase hoy se quedan con las ganas gracias